La crónica que hoy te vamos a contar la iniciamos en el año 1406, fecha en que fallece Enrique III de Castilla. Su heredero al trono, el futuro Juan II, entonces tenía solamente un año de edad. Su difunto padre ordenó en su testamento que su esposa, Catalina de Lancaster, y su hermano, Fernando de Trastamara, fueran los regentes del reino hasta que Juan fuera mayor de edad y pudiera ser proclamado rey. Pero Fernando de Trastamara, en 1412, se convierte en Fernando I de Aragón, por lo que tiene que dejar la regencia trasladándose con toda su numerosa familia a Aragón, manteniendo en Castilla importantes posesiones e intereses. El rey aragonés fallece en 1416, sucediéndole en el trono su primogénito, Alfonso V de Aragón. Cuando Juan II de Castilla contaba 13 años, fallece su madre y regente Catalina de Lancaster. Esto es aprovechado por los dos hermanos mayores del monarca aragonés, Juan y Enrique de Trastamara, los llamados infantes de Aragón, para retornar a Castilla con el fin de proteger los intereses familiares que mantienen todavía en la tierra que los vio nacer. Los infantes consiguen meses antes de que su primo Juan II sea proclamado rey por las Cortes de Castilla el 7 de marzo de 1419, que su hermana María de Aragón se comprometiese en matrimonio con él. Comienza un periodo que va desde 1420 a 1445 de injerencias directas y de infausto recuerdo de Juan y Enrique de Trastamara en la vida castellana. Sucediéndose acontecimientos muy sombríos en los que directa o indirectamente los infantes aragoneses estaban involucrados, auge y caída del todopoderoso condestable de Castilla, Álvaro de Luna, secuestro del rey castellano, expropiaciones, guerra entre Castilla y Aragón, son sólo algunos de los muchos turbios asuntos acaecidos en ese periodo. En 1425 nace el futuro Enrique IV de Castilla y en 1445 fallece la reina María de Aragón, siendo expulsados ese mismo año de Castilla los infantes de Aragón. Al quedar viudo Juan II de Castilla contrae matrimonio con Isabel de Portugal, naciendo de este enlace dos hijos, Isabel y Alfonso de Castilla. En julio de 1454, con 29 años, comienza el reinado de Enrique IV de Castilla, conocido por algunos como el impotente. Los hombres fuertes del reino eran Juan Fernández Pacheco y Tellez Girón, marqués de Villena, junto a su hermano Pedro Girón Acuña Pacheco. Estos acuerdan el matrimonio del rey con Juana de Portugal para afianzar de esta manera la alianza con los lusitanos. En 1458 fallece Alfonso V de Aragón, sucediéndole en el trono su hermano Juan II de Aragón y de Navarra, uno de los infantes de Aragón de tan infausto recuerdo. El de Medina del Campo, además de rey de Aragón, ostentaba de forma ilegítima el título de rey de Navarra, al haberselo usurpado a su legítimo dueño, su hijo Carlos de Viana, nacido de su matrimonio con la reina Blanca I de Navarra. El rey castellano parecía ser un monarca influenciable y débil. El arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, descontento con el monarca, fomenta la liga nobiliaria, que exige, entre otras cosas, el reconocimiento del hermanastro del rey Alfonso de Trastamara como heredero al trono castellano. Pero el 28 de febrero de 1462, la reina dio a luz a una niña a la que pusieron por nombre Juana, la cual rápidamente fue nombrada por las cortes princesa de Asturias y, por tanto, heredera al trono. Enrique IV, presionado, decide desplazar del poder a Juan Pacheco y sustituirlo como hombre fuerte del reino por Beltrán de la Cueva, pasando la poderosa familia Mendoza a convertirse en el principal apoyo de la corona. El linaje Pacheco comienza entonces una campaña de desprestigio en contra de Beltrán, intentando con ello retomar el poder. Estos extienden el rumor que la pequeña Juana no es hija del monarca, sino de Beltrán de la Cueva, pasando a la historia Juana con el sobrenombre de la Beltraneja. En 1464, Juan Pacheco hace renacer la liga nobiliaria castellana y en septiembre de ese año redactan un manifiesto en Burgos en el que expresan que el monarca favorece a los judíos y a los musulmanes, perjudica a los nobles, pone impuestos excesivos a la nobleza y responsabilizaban a Beltrán de la Cueva de los males del reino, exigiendo que el infante Alfonso fuera nombrado heredero y educado por Juan Pacheco al ser Juana hija ilegítima. En un principio Enrique se opone, pero en octubre, en la llamada Vistas de Cigales, el rey reconoce a su hermanastro Alfonso como heredero al trono sin explicar las razones por las que se posterga a Juana, con el compromiso ineludible de que Alfonso debe casarse con la hasta entonces princesa de Asturias. Beltrán de la Cueva es reemplazado por Juan Pacheco como hombre fuerte del reino. En Medina del Campo se constituyó una comisión de los nobles díscolos con las decisiones de Enrique IV. Estos publican en enero de 1465 la llamada Sentencia Arbitral de Medina del Campo con el objetivo principal de limitar la autoridad y arbitrariedad del rey. En febrero el rey anula los acuerdos, provocando que el 5 de junio de 1465 los principales nobles levantiscos, en la conocida como Farsa de Ávila, depongan como rey a Enrique IV y proclamen a Alfonso de Trastamara, que entonces contaba 11 años, como nuevo monarca. Castilla se había dividido oficialmente en dos bandos y se avecinaba con seguridad una guerra. El 20 de agosto de 1467 los dos ejércitos se enfrentaron cerca de Olmedo, siendo la batalla favorable al rey. Pese a la victoria, el monarca, al haber perdido Segovia, quiso negociar e intentar tener una paz duradera. Lo acordado después de las negociaciones era que Alonso y Juana se casaran y se nombrará al primero heredero al trono. Como garantía de cumplimiento, la reina Juana de Portugal sería recluida en Alaejos bajo la custodia de un sobrino del arzobispo Alonso de Fonseca. Pero el 5 de julio de 1468 fallece el príncipe Alfonso. Comienzan de nuevo las dudas sobre quién debiera ser el futuro soberano. Juana había sido postergada al trono recientemente por su padre sin explicación alguna. La otra opción era Isabel, la hermanastra de Enrique IV, y esa fue la opción que eligieron los nobles que habían protagonizado la farsa de Ávila. Isabel rechazó la oferta de ser proclamada reina, pero sí escribió una carta dirigida a las ciudades de la corona de Castilla donde señalaba que La sucesión de estos reinos y señoríos de Castilla y León pertenecen a mí como su legítima heredera y sucesora que soy. Para que la paz en el reino continuara, hacía falta de nuevo volver a negociar. Poco antes de comenzar las negociaciones, Enrique públicamente vio pisoteado su honor y muy limitadas sus posibilidades de negociación. La reina, estando recluida en Alaejos, se había fugado en avanzado estado de gestación a Cuellar en busca de la protección de Beltrán de la cueva. Los detractores de la legitimidad de Juana acababan de ganar un poderosísimo argumento de cara a las negociaciones. En estas limitadísimas condiciones, el 19 de septiembre de 1468, se firma el Pacto de los Toros de Guisando. Enrique IV reconocía a Isabel como heredera al trono con la condición de que el rey, con el consentimiento de los grandes de Castilla y de acuerdo con la voluntad de Isabel, elegiría a su esposo. Antonio de Venerys, el legado apostólico presente en el acto, reflejó por escrito el indecoroso comportamiento de la reina en los últimos meses, considerando que el rey no había estado legítimamente casado, por lo que la reina sería devuelta a Portugal y su hija Juana, a la que en ningún momento Enrique había declarado como ilegítima, sería llevada a la corte. Enrique IV valora la posibilidad de que Alfonso V de Portugal se despose con Isabel, mientras que Juana lo hiciera con el hijo del soberano luso. Sin embargo, Isabel rechazó esta opción. Paralelamente y en el mayor de los secretos, los más allegados a Isabel estaban negociando su matrimonio con Fernando, el heredero a la corona de Aragón. El 7 de marzo de 1469 se afirman las capitulaciones matrimoniales sin que Enrique IV tuviera conocimiento alguno. El monarca castellano tampoco estaba cumpliendo con todo lo acordado en Guisando. Juana de Portugal no había sido devuelta, continuando siendo su esposa y tampoco las cortes habían proclamado a Isabel como heredera. Isabel furtivamente se traslada hasta Valladolid. Fernando pasa de incógnito a la frontera castellana y el 19 de octubre de 1469 Isabel y Fernando contraen matrimonio en Valladolid, rompiéndolo acordado en Guisando. Enrique IV, al enterarse por Isabel del matrimonio, consideró violado lo pactado en Guisando y el día 26 de octubre la deshereda, alegando desobediencia. Tanto Juana de Portugal como Enrique IV juran que Juana de Trastamara es hija legítima del monarca, reconociéndole de inmediato a ésta como la legítima heredera al trono de Castilla. Isabel y Fernando estaban en una posición extremadamente delicada. Además de carecer de dispensa papal para el matrimonio, al ser primos, necesitaban urgentemente cosechar adhesiones de los grandes de Castilla y de las principales ciudades. Los Mendoza, una de las familias más poderosas de Castilla, les dio su apoyo al igual que muchas ciudades. Internacionalmente también tenían adhesiones. Inglaterra, Aragón, Bretaña, Borgoña y Nápoles les brindaron su apoyo, pero seguramente el respaldo más importante fue el del legado del papa Rodrigo de Borja o Borja, como cada cual guste. Enrique e Isabel eran conscientes de que esta disputa debilitaba la fortaleza de la monarquía frente a la gran nobleza. Por tal motivo, a finales de diciembre de 1473 se organiza una reunión entre Isabel y Enrique a la que posteriormente se uniría Fernando. Las conversaciones parecían que iban por buen camino, pero a primeros de enero Enrique cayó enfermo, entre acusaciones de envenenamiento, dándose por finalizadas las negociaciones. El 12 de diciembre de 1474 falle Enrique IV de Castilla sin haber dejado testamento o instrucción alguna sobre la sucesión. Al respecto, hay varias versiones contradictorias. Según el cronista castellano Lorenzo Galíndez de Carvajal, existía un testamento el cual fue custodiado por un clérigo de Madrid, huyendo con él a Portugal. Otros autores especulan que fue Fernando el Católico el que se deshizo del testamento. Hay versiones de todo tipo. Isabel, al día siguiente de la muerte de su hermano, contando con que el mayor apoyo de su sobrina, Juan Pacheco, marqués de Villena, había fallecido unos meses antes, en la iglesia de San Miguel de Segovia, se autoproclama reina de Castilla. Los partidarios de Juana, por su parte, hacen lo mismo. Diego López Pacheco y Porto Carrero, segundo marqués de Villena, conocedor de la inferioridad de los apoyos con los que contaba Juana, busca en Alfonso V de Portugal y en el artobispo Alfonso Carrillo, equilibrar las fuerzas. Al monarca lusitano se le ofrece contraer matrimonio con Juana y reclamar de esta forma la corona conjunta de Castilla y Portugal. Para la nobleza y las más importantes ciudades se plantea una situación complicada a la hora de elegir bando. Apoyar a Juana era consolidar el control de la costa atlántica de África. Hacerlo por Isabel era apostar por la influencia en el Mediterráneo que tenían los aragoneses. Francia no deseaba la unión de Castilla y Aragón, que crearía un fuerte enemigo para lograr sus pretensiones sobre el Rosellón, Navarra y Nápoles. Inglaterra y Borgoña no querían una Castilla unida a Portugal, que diera como resultado un potente aliado de Francia. Muchos nobles apetecían una corona débil para poder manejarla a su antojo. Isabel había demostrado no ser fácil de manejar, pero un país controlado por el monarca portugués no sería una monarquía débil. No faltaban los que querían estar seguros de que Fernando no agitaría el reino como lo había hecho su padre cuando fue infante de Aragón. El 15 de enero de 1475, mediante la concordia de Segovia, Fernando e Isabel dieron respuesta a esta preocupación, estipulando que Aragón y Castilla eran dos reinos distintos en donde se darían mutuos poderes los soberanos en sus respectivos reinos, pero cada uno rigiendo los destinos del suyo. El monarca portugués, antes de dar sustento a Juana y comprometerse con ella en matrimonio, quería estar seguro de contar con apoyos internos sólidos en Castilla. Cuando Alfonso V recibió confirmación por parte del segundo marqués de Villena de que el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo Acuña, se adhería a la causa juanista, es cuando decide apoyar públicamente a Juana y aceptar el matrimonio. Juana estaba apoyada por Portugal, Francia, el arzobispo de Toledo, la casa de Estúñiga o Zúñiga, la casa de Pacheco, el marqués de Cádiz y el maestre de la orden de Calatrava, entre otros. Isabel y Fernando contaban con los apoyos de la corona de Aragón y la mayor parte de la nobleza castellana, entre los que destacaban la casa de Mendoza, la familia Manríquez de Lara, la familia Medina Sidonia, la orden de Santiago y la gran parte de la orden de Calatrava. Las primeras hostilidades se produjeron en el marquesado de Villena, con el levantamiento de la villa de Alcaraz al declararse isabelina. A primeros de mayo de 1475, las tropas portuguesas entran en Castilla. En Plasencia son proclamados reyes de Castilla Juana y Alfonso, y el 29 contraen matrimonio a la espera de la dispensa papal por ser familia directa. La primera intención de Alfonso V era dirigirse a Burgos, en donde, pese a que la ciudad se había declarado isabelina, el castillo, propiedad de la familia Estúñiga, se había alzado en favor de los juanistas. Este era el lugar ideal para esperar a las tropas francesas que había enviado Luis XI, pero éstas fueron rechazadas por los isabelinos, decidiendo los galos retirarse para continuar su propia guerra contra Borgoña e Inglaterra. El monarca portugués, muy conservador, decidió hacerse fuerte en la zona del duero fronteriza con Portugal, y en especial en Zamora y Toro, que se había declarado juanista, pese a que la fortaleza se mantuvo isabelina. Tras diversas batallas y enfrentamientos, con resultado dispara para cada bando, el apoyo popular iba en aumento hacia el bando isabelino, mientras que el apoyo juanista de los nobles iba menguando tras la forma errática en que estaba llevando la guerra el rey portugués. Para el invierno, los isabelinos habían avanzado notablemente, incluso se habían apoderado de la plaza de Zamora. Alfonso V, resguardado en Toro, recibe en febrero refuerzos al mando del heredero portugués Don Juan, con los que intentó un fracasado intento de asedio a Zamora. Tras su retirada en marzo de 1476 hacia Toro, a menos de 15 kilómetros de la localidad vinatera, entraron en combate de nuevo tropas portuguesas con las isabelinas, capitaneadas por Fernando el Católico. Pese a que la batalla acabó en tablas, el portugués se dio cuenta de que no contaba con apoyos suficientes en Castilla. Retira gran parte de su ejército al mando de Don Juan, acompañando a la pretendiente Juana de Trastamara, dirección Portugal. Tres meses después, se retira con el resto del ejército portugués, firmándose una tregua. La guerra continúa hasta 1479, reducida a esporádicos enfrentamientos fronterizos y en la costa de Guinea. La puntilla final a las pretensiones de Alfonso de hacerse con la corona de Castilla se las dio el papa, al concederle solo a Isabel y Fernando la dispensa papal. Por lo tanto, el matrimonio entre Alfonso y Juana quedó anulado. Alfonso intentó obtener un buen pacto, el cual se formalizó con el Tratado de Alcasobas, beneficioso para Portugal y para Isabel la Católica. Con este acuerdo, Juana de Trastamara, que nunca fue consultada, se vio obligada a renunciar a todos sus títulos y posesiones en Castilla y a no volver a pisar nunca más la tierra en la que había nacido para ser reina. Pasó el resto de su vida en Portugal, abandonada y olvidada por todos. Traicionada por el que fue su esposo, decidió ingresar en el convento de Santa Clara en Coimbra. Murió en 1530, en el castillo de San Jorge de Lisboa. Isabel, que no estaba destinada a ser reina, le debió la corona a la fuerza de quienes le apoyaron. Posteriormente gobernó de tal manera que logró de sobra legitimar su reinado. Sin embargo, buena parte de la historia ha tratado a Juana de Trastamara con cierto menosprecio, utilizando habitualmente el apodo de Juana la Beltraneja para referirse a aquella mujer que hasta el fin de sus días firmó con las palabras, yo la reina. ¡Gracias!